¿Qué onda gente? Aquí estamos ya esperando la mudanza para que se lleve todas las cosas a la nueva casa. Ya está todo empacado, ya está todo en sus cajas, escritorio desarmado, ya está todo pues listo para que se lo lleven. Así que es un nuevo comienzo mi gente. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Bencito. Bueno, el día de hoy tenemos un video diferente. Este video tiene como propósito hacer una despedida. Pero no se confundan, no me estoy despidiendo yo. Simplemente me estoy despidiendo del lugar en el que nació Epsilon X. Esta habitación que están viendo, que de hecho hoy está vacía, es el lugar en el que nació el sueño de crear contenido para internet. El lugar en el que nació el nombre de Epsilon X. En este lugar se creó todos y cada uno de los videos que están en mi canal. Están más de 1700 videos que están hoy en día. Pues aquí se hicieron, aquí se grabaron, aquí se editaron. Y pues hoy es el día de decirle adiós a este lugar. Así que bueno, están viendo una habitación de 3 metros o 3 metros más o menos. Que es el sitio en el que nació Epsilon X. Pero como siempre, en la vida Jesús tiene que seguir avanzando. Mi familia ha crecido. Me he tenido que ver en la necesidad de buscar otro sitio en el que vivir donde podemos caber todos en mi familia. Y pues ahora, era hora de dar un paso más adelante. Así que, pues para eso es este video. Para decir un adiós al sitio en el que nació Epsilon X. Como podrán ver, la habitación realmente no es muy grande, aunque ocurren los videos y en los directos así lo parecía. Pero aquí, en esta esquina, ahí está el cable que de hecho es donde estaba el móvil del internet. Ahí estaba mi escritorio donde era que yo grababa los videos. Ahí los sentaba. La habitación ahorita es de color blanco con gris. Antes era de color amarillo. No sé si lo recordarán. Grabé algunos videos cuando la habitación todavía era de color amarillo y que de hecho estaba muy vacía. Aquí en la parte de atrás, donde está este contacto, tenía yo un mueblecito con una Nintendo. Y era todo lo que tenía en esta habitación. Era todo el adorno que había en esta habitación. Y, pues, poco a poco se fueron añadiendo más cosas. Y se fue adaptando todo esto para entregarles a ustedes lo mejor que haya posible. En la nueva casa en la que me voy a mudar, pues, va a ser empezar desde cero, prácticamente, otra vez, a condicionar una habitación, a condicionar el lugar para que se vea lo mejor posible. Y, pues, nada, para eso era este video, para mostrarles a ustedes el lugar en el que nació Éxito y que me acompañen a decirle adiós. De hecho, aquí se me quedó un Mario todavía, se me olvidé de recogerlo, de utilizarlo ya, porque éste se viene conmigo. Pues esto, éste es el adiós, amigos, y al mismo tiempo, es un nuevo BOLA. Nos vemos la próxima. Chao. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como lo prometido es deuda, pues, estamos de regreso con un nuevo video que yo ya les había prometido que íbamos a estar subiendo este contenido a nuestro canal. Y como lo habrán adivinado por el título del video y por lo que están viendo en estos momentos, pues, el video que nos compete el día de hoy. Yo me acuerdo que fue de los primeros juegos en los que veías a un personaje cargar poder, ¿no? De hoy sean bienvenidos a un episodio piloto de Dragon Ball Zero. Quiero ver si es episodio piloto, porque, pues, vamos a hacer una batalla nada más para hacer una prueba de rendimiento de la configuración que estaré utilizando para los nuevos juegos. Quiero hacer un paréntesis rápido. Gracias por siempre estar ahí y acompañarme en cada uno de los videos. Y no te preocupes, hay más de Epsilon Game X por venir.